Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Michoacanos dijeron estar de acuerdo con la designación de Jesús Reina como gobernador interino que fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado. Ciudadanos coincidieron en que Reina García es la persona indicada para llevar las riendas del Estado. Yo creo que está muy bien la designación, de hecho él ya llevaba las riendas del Estado al ser secretario de gobierno. Además es una gente muy capaz, que tiene mucha experiencia política y que de una u otra forma dará continuidad a los trabajos que venía realizando el licenciado Fausto Vallejo. Afirmaron que es la persona ideal para cubrir al gobernador durante estos 90 días. Creo que es la persona idónea el licenciado Reina, ya él ha desempeñado cargos por parte de, que le ha delegado el señor gobernador don Fausto Vallejo y pues creo que lo ha hecho atinadamente. Insistieron en que Reina García es la mejor opción y desearon la pronta recuperación del gobernador Fausto Vallejo para que encabece nuevamente al Estado. Ojalá que Dios lo tenga y salga bien y que vuelva a recuperarse. Pero a mí me parece muy bien, pues, pues, a Reina también está trabajando, pues, muy bien. Algunos otros ciudadanos le desearán suerte al gobernador interino, ya que la situación en Michoacán no es fácil. Esperemos que haga lo mejor para el Estado, pues, para él mismo y para nosotros también, o sea, es conveniente tener una, ¿cómo decirlo?, una armonía entre ambos y, pues, le deseo lo mejor, que ojalá haga un buen desempeño y que, pues, que no es tan fácil las cosas, pero que, pues, que le eche mucha fuerza. El señor Francisco Mejía Martínez dijo que es indiferente quien esté al mando de Michoacán. Indicó que lo que importa es que otorguen a los michoacanos empleo y seguridad. Nosotros lo que necesitamos es seguridad y empleo para mucha gente que no tiene. Nosotros al fin que ya vamos de salida, los que ya tenemos cuatro de a veinte. El hasta ahora secretario de Gobierno Jesús Reina dirigirá en los próximos 90 días del Estado de Michoacán. Esta tarde rendirá protesta ante el Congreso local. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.